hola buena gente con un nuevo vídeo tutorial esta vez venimos con unos motorolas vamos a colocarlos en modo fastbook ok hay muchas personas que no saben colocar en modo fastbook para flashar entrar en recovery entrar en factory mode y bueno gente ya éste se ha apagado esperamos que se apague éste vamos a usar éste vamos a presionar después que apague botón de volumen abajo y power por unos 5 segundos 5-3 segundos soltamos y como verán aquí está el factory mode vamos a colocar un cable usb a la pc y lo vamos a conectar el equipo como verán dice usb conecte si lo desconectamos dice disconecto ahí pueden entrar en recovery y ahí dice recovery modo qualcomm igualmente vamos a usar este motorola presionamos volumen abajo y power 3-5 segundos soltamos y como verán entra en modo fastbook se ven diferente porque éste es una versión de android más vea y éste es más suelo igualmente con el botón de volumen pueden buscar acá la opción vamos a ver si logra enfocar y dice restar bootloader recovery mode y así sucesivamente y bueno gente esto hacía todo el vídeo algo rápido y corto para enseñarles a colocar su motorola en modo fastbook recovery mode y ahí tienen la opción de factory mode y pueden apagar su equipo si su equipo motorola no se les apaga porque está colgado y la batería es interna pueden colocarlo en modo fastbook y ahí hay una opción que dice power off y bueno gente esto hacía todo el vídeo espero que les haya servido recuerda suscribirte a mi canal dale like y nos vemos en otros vídeos chao chau